Y bueno, la verdad que eso me tomó de sorpresa porque no estaba en mis planes y solamente dejé el asado por la Teletón. Si no fuera por la Teletón, no iba a dejar el asado. Lo bueno es que Teletón nos une a todos y algún sacrificio tenemos que hacer para poder aportar y conseguir que nuestra gente, mostrarle a nuestra gente que se puede. Un parrillero cocinando pasta, entonces 100% Teletón se puede el 4 y el 5 de noviembre. Firme el Paraguay contigo.